Hemos visto como la moda, la enajenación de muchos de nuestros jóvenes, principalmente jóvenes que creen que con ciertos actos consiguen un estatus de importancia siguen al que está alante sin ningún tipo de... a veces hasta sin gustarle lo que están haciendo pero había un tema que decía que lo que está en moda no incomoda me voy a referir señores a los famosos Vipin lo quiero mencionar porque veo como ha acrecentado el uso de esto en los jóvenes ya como se prohibió de manera abierta y en sitios públicos la famosa Juca entre comillas porque los papás se lo compraron aquí hay lugares, aquí hay restaurantes, aquí hay bares que es abiertamente que la tienen encima de la mesa y los viejos sin vergüenza se lo han comprado a los hijos para tener eso en la casa hemos visto como los Vipin como no están prohibidos ya lo hacen a nivel público y veo que la gran mayoría de la población su uso es... veo jóvenes por debajo de los 30 años y le tengo un dato que está preocupando a los encargados de la salud pulmonar en los Estados Unidos principalmente en Washington y el estado de Illinois las pasadas semanas ya se habían confirmado más de 30 casos que llegaron a las emergencias con dolores de pecho, dificultad para respirar sensación de mareo y debilidad general y ya prácticamente estamos buscando, investigando y solamente había un común denominador que era el uso del Vipin hay más de 22 casos que ya están previstos a confirmar o sea tenemos 30 casos confirmados y 22 eso fue la pasada semana y hay un alerta, un warning a toda la sociedad para hacer una investigación sobre el uso de estos cigarrillos electrónicos o Vipin que está... que yo... tú le preguntas a 10 jóvenes y le preguntan que por qué utilizan eso y simplemente lo utilizan porque eso le da estatus porque las muchachas lo miran porque se sienten... que es gente importante pero no porque... tú le preguntas... pero a ti te gusta tú crees que es... que eso... en qué grado te beneficia no saben decirte entonces... no es un problema de cuadre no es un problema de... de... de ustedes sentirse importante es un problema de salud los Vipin, igual que la Juca si se prohibió la Juca deben prohibir el Vipin porque ya está demostrado está demostrado y están preocupados las autoridades norteamericanas no estoy hablando del Gotiel y del hospitales dominicanos y clínicos no, no, no... el estado de Washington esté en alerta por esto enfermedades prácticamente pulmonares que tú lo podrías ver a un individuo de un 80 o 75 años tú viéndose a los muchachos de 22 años de 25 años porque si ustedes se fijan un fumador prende un cigarrillo y... dos o tres copazos es decir a... a los 20 o 30 minutos voy a fumar otro pero este asunto de los Vipin tú ves la cantidad de humo y la frecuencia con que ellos exhalan ese... ese... ese cigarrillo electrónico porque tiene la convicción de que eso no produce nada que eso no... eso no hace daño que por eso lo... lo indicaron para usted dejar de fumar ese no es el caso del Vipin no es el caso del cigarrillo electrónico con nicotina... con una nicotina disminuida que se está utilizando para... detectar... de manera gradual la dependencia de nicotina en el organismo le quiero decir que la nicotina es la droga más adictiva que existe y la que tiene menos periodo de... vida media o sea, una nicotina tiene una vida media de unas 45 minutos imagínese... vida media quiere decir que el efecto de la nicotina no dura 45 minutos las otras drogas pueden durar horas 4, 5, 6 horas por eso que ustedes ven que una persona que una persona se fuma un cigarrillo a los 15 minutos se quiere fumar o al otro entonces... una alerta a los padres que se la compran porque también es así porque eso es un regalo de estatus les estoy diciendo que los Estados Unidos principalmente Washington y el estado de Illinois tiene una alerta con el uso de estos Vipin bueno, esa es la realidad y Sergio mencionaba mencionó la...